A inicios del 2024, 70% de colegios públicos en el Perú no recibió material educativo. Entonces, ¿cómo pueden soñar sin las herramientas para aprender? En el corazón de la selva, las niñas se enfrentan enormes desafíos para estudiar. Una de cada tres niñas en zonas rurales abandona las escuelas antes de los 12 años. Con recursos limitados, muchas niñas luchan por alcanzar sus sueños, con pocos libros y materiales para aprender. ¿Podemos cambiar esta situación? Con cada kit y cada libro estamos construyendo futuros más brillantes. La educación es la llave del presente y de un futuro mejor. Como jóvenes peruanos tenemos el poder de apoyar historias de crecimiento. Desde nuestras pantallas podemos contribuir a construir un futuro lleno de oportunidades. Rescata la niñez, tu contribución es fundamental. World Vision